¿Cuál es el comienzo de una importante obra que tiene que ver con la red de agua potable? Sí, estamos hoy en el primer día que ha llegado la empresa. Llegó ayer, pero hoy ha comenzado a trabajar en lo que tiene que ver con algo anhelado, programado, que era un nuevo pozo de agua en el sector norte. Hemos dispuesto este lugar, se ha hecho el estudio durante el año pasado. Toda esta zona está en condiciones de tener agua potable, hasta 220, entre 210 y 220 metros. Bueno, ha comenzado la obra, puede demorar entre 15 y 30 días, de acuerdo a cómo vayan trabajando el suelo. La primera capa es casi arena pura, pero van hirviendo a medida que van avanzando. Y bueno, lo importante es que la podemos comenzar y en próximos días vamos a estar solucionando un tema importante. Y esperando que también durante este año podamos hacer un pozo en el sector sur, donde están los barrios municipales, el loteo de la asociación Mutualama, también hay un terreno de arco, después hay otra parte privada, para dar cumplimiento a esta primera etapa que fue ir resolviendo el tema de agua en lo que hace a caudal. Después, bueno, las cuestiones de presiones, las cuestiones de las cañerías, sin duda va a formar parte del plan de obras, que no va a incluir solamente a estos cuatro años de gestión, sino a las gestiones que vienen, lo que tiene que ver con ir mejorando de a poco el servicio de agua, que es algo que se había dejado de lado en los últimos tiempos. La creación de la dirección de agua tiene que ver con esto. También en el Catastro Municipal estamos trabajando para fusionarlo con agua y Catastro, para tener un relevamiento cierto de todos los propietarios, de todos los sectores de la ciudad, para mejorar los servicios y trabajar en conjunto. Intendente, particularmente esta obra aquí en el sector norte, ¿cómo beneficia al sector en cuanto al servicio que se brinda? Y en la cantidad de caudal nosotros, el tanque que tiene Arroyito está para 60.000 habitantes. El tanque que tenemos, o los dos tanques, el tanque viejo, que hoy no está en uso y que lo vamos a poner nuevamente en utilidad para tenerlo como reserva. Por supuesto que la capacidad del tanque grande es muy superior. Manteniendo el tanque lleno, nosotros tenemos para 60.000 habitantes la presión de 1.300, 1.200, que es lo que resiste la cañería que tenemos, las redes de cañería que tenemos en la ciudad. Entonces, con este pozo de agua vendría a reemplazar dos pozos que han quedado fuera de funcionamiento en el último año prácticamente, o en los últimos dos o tres años que venían con mucho problema, se rompían las bombas que tenían un costo enorme. Arroyito en el 2019 tuvo el pico más alto, como 12 bombas se quemaron en el año, teniendo en cuenta que ya los pozos tenían la vida útil, más de 20 años en algunos casos. Y después tuvimos el problema de que estaban todos dentro del mismo sector, a muy pocos metros, a una distancia que se absorbía de la misma napa. Por eso se ha dispuesto 400 metros más, que era la disposición que tomó el geólogo. Por eso hemos dispuesto este lugar, porque estaban dadas las condiciones, para que tengamos agua potable y también para que no perjudiquemos a los pozos que hoy están funcionando y que están llenos del tanque. Dándole caudal vamos a tener la posibilidad de mantener el tanque lleno, fundamentalmente en las horas pico, que es a la mañana, a las primeras horas de la mañana, y a la siesta en muchos de los casos, o a la tarde donde se dan los horarios pico de consumo. Y bueno, no tener que sufrir la entrada primero de aire, es decir, las cañarías cuando va faltando agua al tanque, las cañarías van entrando aire, se complica, hay roturas y también perjudica al usuario. Vamos a garantizar el agua en toda la ciudad con este pozo, y después de la presión vamos a ir trabajando también con sistemas nuevos, que son sistemas neumáticos que se usan actualmente en distintos sectores de la ciudad donde vayamos teniendo problemas, pero esa va a ser parte de la segunda etapa de ver, una vez que tengamos el caudal necesario, vamos a trabajar sobre la presión en los sectores que sean necesarios. Gracias. 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 Gracias.